presta atención y escucha escucha este mensaje si no dejes que nadie te distraiga en este momento escucharás algo muy importante para tu vida es verdad este es un mensaje para ti que te sientes en un mar de problemas dificultades y sufrimientos y es más hasta te sientes turbado angustiado y desesperado al estar en medio de un mar embravecido y azotado por grandes olas de circunstancias penosas y muy difíciles para tu vida y añadiendo sea esto un viento contrario contra tu vida que se manifiesta a través de una cantidad de fuerzas que se oponen a que tú avances hacia adelante que te mantienen estancado en medio de un mar de dolores y azotado por horas de tristeza recuerdos del pasado y depresiones constantes y lo que es peor estás en tinieblas en total oscuridad y sientes que no puedes ver a dónde vas no encuentras sentido a tu vida y hay en ti total sentimiento de fracaso soledad y vacío en tu alma sientes que vas a la deriva en medio de una noche densa y oscura angustiosa y llena de penurias y de calumnias en medio de un mar de peligros y preocupaciones azotado por tus adversidades y con viento opositor pues sientes que todos están en contra tuya más más debes saber esto que el señor jesús está pidiendo a ti en medio del mar de problemas y dolores del alma y del cuerpo en donde te encuentras encuentras el señor jesucristo lleno de amor por tu vida está viniendo a ti para ayudarte y consolarte con su presencia llena de misericordia y de verdad justo ahora cuando en este tiempo te sientes azotado por las olas de inseguridad dolores del alma luto angustia y depresión no lo dudes no te asustes hay un dios sobrenatural y todo poderoso que quiere manifestarse a ti en medio de vientos de tempestad que son contrarios en cada instante de tu vida si el creador del universo hoy está viniendo a tu vida lleno de luz y de verdad para iluminar tu vida en medio de la densa oscuridad en que se siente tu alma que va a la deriva sin dios sin dios sin fe sin esperanza abre tus oídos y escucha que no se turbe tu corazón ni tenga miedo porque hoy en medio de tus pruebas y tribulaciones jesús te está diciendo directamente a tu corazón tened ánimo yo soy yo soy no temáis como así está escrito en el evangelio de mateo capítulo 14 verso 27 en medio del mar embravecido te está hablando a tu alma desconsolada tened ánimo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy no temáis cuando en este tiempo te sientes azotado por olas de turbación miedo angustia y zozobra te está hablando a tu alma entera y exclamando a gritos con su timbre de voz varonil llena de misericordia tened ánimo yo soy yo soy yo soy no temáis en medio de fuerzas espirituales enemigas que se oponiendo enemigas que se oponen a que tu avances en la solución de tus problemas en medio de fuerzas espirituales enemigas que se oponen a que tu avances en la solución de tus problemas él se está acercando a ti para decirte con todo el amor infinito que hay en él tened ánimo yo soy no temáis no temáis y que se graben en tu corazón estas palabras que salen de él con letras de fe tu fe que es mucho más preciosa que el oro tened ánimo yo soy yo soy no temáis por esto no le dimas a la oscuridad en que te encuentras porque la luz que ilumina a todo hombre en medio de sus tinieblas de pecado se está acercando a tu vida lleno de luz de consuelo y de verdad para decirte con su hermosa voz varonil llena del amor más grande que puede existir en todo el universo tened ánimo yo soy